Y entonces empezamos con el señor Pedro Castillo. A continuación, el informe de hechos del señor José Pedro Castillo Terrones. Señor Castillo, puede informar. Señor Presidente y señores magistrados del Tribunal Constitucional, como el único conocimiento de todo el pueblo peruano, el día 7 de diciembre del año pasado, fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia. Toda vez que yo conducía a mi familia a la Embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado de mi doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso, dispuesto por la Fiscalía de la Nación que el día de hoy es de público conocimiento y hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeada con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores, señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencias sin gozo de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio como profesor nombrado para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. En ese entendido, el Perú sabe muy bien, y yo he sentido en carne propia el odio y todos estos problemas que ha venido sufriendo mi familia. En ningún momento de la historia anterior se ha llenado Palacio de Gobierno, pero mi familia sí la vivió en carne propia. Por ello es que tomé la decisión de dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia a ponerle buen recaudo y luego retornar. Pero sin embargo, lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor presidente y señores magistrados, los pido en nombre del país y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo. En ese marco, señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. A usted, señor Castillo. Entonces, comenzamos con el primer abogado. Después va a hacer uso de la palabra usted también. Por favor, doctor, por ocho minutos. Señor presidente, señores jueces constitucionales, muy buenos días. En la causa 1804-2023, en nuestro petitorio se declare nula el recurso de apelación 2 de fecha 28 de diciembre, que creó fundada la prisión preventiva. Bueno, pero...